¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya un cajito ya, básate de campeón Desde aquí te aventaremos por la televisión En la noche de la luz, con el que estaba aprendido Y un solo ritmo sello cuando el cometido entró Vamos, cajito, vamos, debe ser el campeón Desde aquí te aventaremos por la televisión ¡Aplausos! 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 Y ahí sí que pensará, que pensará mi pueblo, y ahí sí como estará. Y ahí sí que pensará, que no lo puedo parar, que pensará mi pueblo, y ahí sí como estará. Y ahí sí que pensará, que no lo puedo parar, que pensará, que pensará, que pensará, que pensará, que pensará. Llorando y el tenor, la derrota que es un campeón El pueblo es el gran cachito en el ritmo de los dos Ese señor de la agua, la pared y ese poco viente Que dice que es suficiente, pero que el amor Ese señor de la agua, la pared y ese poco viente Que dice que es suficiente, pero que el amor Ese señor de la agua, la pared y ese poco viente ¡Gracias!